Flor y Canto presenta con el padre y la reacción del hermano mayor quien no quiere participar de la alegre fiesta así pues el centro de la narración y quien sirve de amarre es el padre la figura y las características del padre ponen de manifiesto a los dos hijos ambos son nada ejemplares son unos sinvergüenzas la narración nunca habla de la madre hijo parricida el hijo menor se dirige a su padre y le pide la herencia que le corresponde esa petición es una forma de declarar muerto al padre antes de tiempo por la actitud del muchacho la casa paterna se había convertido en una prisión y su padre en un patrón insoportable el padre no se opone ni le reclama nada le da su parte y también le da su vida dice el texto Tom Bion lo mismo recibe el otro hermano pero ninguno de los dos aprecian el desprendimiento del padre el hijo menor se va lejos vive como un disoluto como uno a quien no se le ve posibilidad de ser salvado malgasta todo lo que ha recibido hasta llegar a lo más bajo a lo más inmundo cuida puercos pero si fuera poco él incluso desea ahora comer la comida de los puercos en fin ha perdido no solo el dinero sino hasta su dignidad no tiene necesidad de un castigo él se ha construido a sí mismo un infierno el hijo podría agarrar las algarrobas pero quiere una mano que se las ofrezca no la hay la comida es muy importante en la vida del ser humano esa mano que le ofrezca la comida va a ser a la postre la de su compasivo papá Lucas 15 describe una actitud la del hijo menor muy importante para el cambio de vida entró en sí mismo y se levantó en el sufrimiento insoportable del hambre y la soledad en que vive piensa en la casa de su padre donde hay servidores y ellos comen muy bien el hambre le empuja a regresar a su casa no hay aún conversión sino solo el deseo de no morir y por eso prepara su discurso padre pequé contra el cielo y contra ti el padre lo ve a lo lejos lo encuentra y lo tunde de besos no espera recibir la disculpa él se deshace de cariño no indaga dónde pasó todo ese tiempo ni qué hizo el padre lo dejó ir y ahora lo recibe porque lo ama el amor libera el hijo antes estaba convencido de que el padre era un patrón injusto pero ahora se le cayó esa percepción está desconcertado porque su padre es también madre hijo fratricida pero no toda esa alegría al regreso del hijo el hermano mayor está rabioso contra el menor pero también molesto contra el padre el padre sale al encuentro del mayor como lo hizo en el camino con el menor el padre quiere vencer al odio disfrazado de observancia del hijo mayor es más difícil convertir al hijo que no cree necesitarlo la oración nace de la sública de Dios por nosotros el padre ama a los dos hijos a los dos les dio la vida la parábola nos enseña que nuestra vida oscila entre la rebelión el vivir como asalariados y aceptar de vez en cuando el beso de Dios si logramos encontrarnos con un subeso podremos arrepentirnos e intentar volver a casa a la casa de la fiesta a la danza del perdón así pues digamos con el salmos 33 gustar y ver que bueno es el señor en este domingo cuarto de cuaresma vayamos a misa en familia y preparémonos ya para la semana mayor que Dios les bendiga flor y canto santa maría reina de la paz chau